¿Cinco mil ostras? ¿Le pediste prestadas cinco mil ostras al señor Sykes? Oscar, ¿por qué siempre te metes en estos líos? No lo sé, Angie. Yo, es que, es muy difícil, sí, porque soy un pequeño pez en un estanque enorme. Enorme y monumental. El océano. Soy un don nadie. Quiero tener eso. ¿A la señora Sánchez? ¿Qué? ¡Ay, no! Eso. La cima del arrecife, donde viven los que son alguien. Quiero ser rico y famoso como ellos, pero estoy estancado aquí. ¿Y qué tiene de malo vivir aquí? Te diré qué tiene de malo este lugar. ¿Recuerdas a mi papá? Trabajó en el lavado toda su vida. Fue el mejor raspalenguas de todos. Cada año, durante 25 años. Yo pensaba que el lavado era el mejor trabajo del océano. Hasta que aprendí algo que jamás olvidaré. ¡El papá de Oscar es un raspalenguas! ¡Raspalenguas! 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 Mi papá era el mejor. Pero nadie ama a un don nadie. Quiero ser alguien, nada más. Oscar, no tienes que vivir en la cima del arrecife para ser alguien. Es igual, si mañana no le pago al señor Saiz lo que le debo, soy pez muerto. Espera aquí. ¿Qué es eso? ¿Una perla rosada? Ajá. ¿De dónde la sacaste? Es un obsequio de mi abuela. Dijo que salió de un pequeño grano de arena. Pero con los años, se convirtió en algo muy hermoso. Los sueños también empiezan pequeños. No, 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 Angie, no tienes que dar... Tómala. Conseguirás el dinero para pagarle al señor Saiz.